...que la camioneta los pueda llevar a los tres cruces. Cinco y media. Treinta y tres. Da cuarecó, rocha, canelones. También tiene que estar en la puerta, rendero. Cinco y media. Treinta y tres. Da cuarecó, rocha, canelones. Seis menos cuarto. Seis menos cuarto. En la puerta tiene que estar Zoria.